¿Qué es el piragüismo? Intentar ayudar a mis compañeros, intentar mejorar las cosas que creíamos que se podían mejorar cuando estaba encima de la piragua y creo que lo estoy consiguiendo. Al frente de la federación durante estos dos años destaco el buen ambiente, la buena comunicación con los deportistas, la buena comunicación con los presidentes de clubes, de comunidades autónomas, la buena comunicación con el personal de la federación. Y luego en competencias de la federación destaco los resultados, los resultados han sido inmejorables durante estos dos años. Destaco que hemos crecido en especialidades no olímpicas. Destaco en que hemos podido sacar a competir fuera más de 300 deportistas sin que tuvieran que pagar absolutamente nada. Destaco sobre todo a nivel personal el viaje al campeonato del mundo con el equipo junior y sub-23 porque me transporta a mi época de máxima ilusión de cuando era junior y salía a competir a esos campeonatos de Europa, campeonatos del mundo. Y pude vivirlo de cerca, pude vivir como esos deportistas se ilusionan en cada competición, hacen grupo, hacen piña, lo viven todos unos con otros. Y ha sido un premio para mí en estos dos años el campeonato del mundo de bronzo con los junior y con los sub-23. Destaco también la capacidad que han tenido Teresa Portela, Saúl Cravioto y Mayara Enchurrado para seguir motivados durante estos dos años para llegar a los Juegos Olímpicos de París 24. Destaco las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte por detrás con nombres como Alex Graneri, como Marcos Caballero, como Adrián del Río, gente anti-Ajacomé, deportistas que vienen muy muy bien, Diego Domínguez, Pablo Crespo, que vienen consiguiendo medallas en campeonatos de Europa y campeonatos del mundo y que, bueno, pues se van afianzando poco a poco, van rejuveneciendo el equipo y al final se provoca una convivencia entre la máxima experiencia y la gente nueva que hace que el ambiente sea muy variopinto pero que encaje de una manera determinada. Un Saúl Cravioto que tiene ya 38 años, 39 años, una Teresa Portela, que puedan convivir con un Cayetano o con un Pablo que tienen 20, 21 años, o con una Adrián del Río que tienen 20 años y todo el mundo forma equipo y disfrutan una competición, yo creo que ha sido uno de los avances que se han producido en la Federación Española estos últimos dos años. El deportista necesita la presencia institucional en grandes competiciones porque necesita haberse arropado, porque necesita ver que es importante para la Federación, porque cuando vamos a competir muchas veces generamos dudas a nosotros mismos, nos generamos dudas a nosotros mismos y a veces nos hace falta un impulso, un impulso que muchas veces viene de la parte cercana, que suele ser la familia, que es casi siempre, pero también es apoyo institucional por parte de la Federación, por parte del Consejo Superior de Deportes que les dicen, ánimo chicos, estamos aquí, os vamos a ayudar y os estamos apoyando. Y yo creo que ha habido un cambio de actitud estos últimos años en el ambiente de competición, en el hangar cuando se va a competir, en el que antes, cuando había alguna duda, cuando había incertidumbre, siempre se atacaba la Federación, se culpaba la Federación y se decía que la Federación no apoyaba, que la Federación no daba los medios suficientes, que la Federación, bueno, pues no hacía lo que yo creo que es el trabajo de la Federación. Y había mucha crispación, la convivencia en el propio hangar de 60, 70, 80 deportistas, pues siempre había malos rollos, siempre había tensión, a día de hoy no, a día de hoy hay muy buen ambiente, hay muchas risas, el ambiente es muy distendido, se compite muy, muy bien, todos los deportes que tenemos son muy competitivos, no les crispa nada, no hay ningún problema que les afecte dentro de la propia competición. Y eso ha sido un cambio de mentalidad que yo creo que viene respaldado también porque la Federación está detrás, porque yo estoy detrás y cualquier problema saben que voy a estar a un metro de ellos o dos metros de ellos. Pues el objetivo de Javier Hernández y que transmito a esta Federación es crear más volumen de participación, más volumen de niños haciendo piragüismo, es ayudar a la tecnificación de las comunidades autónomas que no tengan las posibilidades para poder dar los medios a sus deportistas y por otro lado el objetivo también es ir a los Juegos Olímpicos, que los deportistas que han sacrificado estos cuatro años materialicen sus resultados y consigan venir contentos, consigan venir felices y para mí mi mayor satisfacción es ver a los deportistas felices, satisfechos y contentos y eso casi siempre suele ir de la mano con un buen resultado. Con lo cual se ha afianzado el proyecto deportivo, España está a un nivel muy alto, pero para mantener ese proyecto deportivo lo que tenemos que hacer es tener volumen. Entonces ahora el objetivo de la Federación, estos dos años o este año que queda hasta las próximas elecciones, la Federación va a invertir bastante capital en promoción, en ayudar que cada vez haya más deportistas, que cada vez los clubes tengan más medios para que se pueda promocionar y que cada vez la Federación se nutra de más deportistas convoyedivos. Yo creo que las retransmisiones televisivas son necesarias al 100% para nuestra Federación porque necesitamos, aparte de dar el servicio, de dar los medios necesarios para que los deportistas se desarrollen al 100%, necesitamos volumen de deportistas, necesitamos que cada vez más niños españoles hagan piragüismo y para eso es necesario que los vean, que los conozcan, que se generen esos héroes, esos ídolos, esos Saúl Gravioto, Marcus Cooper, Mayaren Churrao, Teresa Portela, ídolos que se puedan ver por televisión y que la gente, que los niños quieran ser como ellos. Y por tanto eso es un atractivo, aparte de que luego también es cierto que cuanto más se vean nuestros deportistas en televisión, pues más cariño vamos a recibir de las empresas privadas, de los organismos públicos, más conocidos van a ser y por tanto más repercusión va a tener nuestro deporte. También quiero destacar el gran papel que está haciendo la Federación Española a la hora de estas retransmisiones televisivas ya que toda la producción, la producción íntegra de todas las competiciones la está haciendo la Federación Española con lo cual pues es una gran inversión que era otro de los objetivos que teníamos cuando entramos en la Federación que era producir todas las competiciones posibles para poder dar el mayor número de regatas posibles. Estamos creciendo poco a poco, con ayuda de los patrocinadores podemos producir cada vez más competiciones y cada vez implementar más medios como dron, como cámaras de alta definición. Entonces bueno, yo creo que estamos dando un servicio ahora mismo al piragüismo que era realmente el que buscábamos cuando queríamos entrar en la Federación. Sobre todo esta última temporada ha sido la primera retransmisión de un selectivo clasificatorio para el campeonato del mundo en directo entre deporte, así como también han hecho unas retransmisiones espectaculares en el canal de la SEU, en Eslaro, en Po, en una de las Copas de España, clasificatorio también para el campeonato Europa y campeonato del mundo. Y el piragüismo ha vuelto a salir durante más de 10 horas en televisión española dándole importancia a nuestros deportistas y pudiendo facilitarnos la exportación de nuestra imagen a las casas de la gente que era uno de los objetivos que teníamos cuando entré en la Federación. Pues el piragüismo está resultando un deporte muy atractivo, un deporte muy llamativo para la empresa privada y para la empresa pública. Es verdad que desde hace dos años, desde que yo entré, que es el conocimiento que tengo, las relaciones con la administración central, con las comunidades autónomas y con las empresas privadas ha sido inmejorable y el objetivo de la Federación es seguir ampliando campo, es seguir enseñándole a las empresas que nuestro deporte es el más maravilloso, que nuestro deporte aporta sacrificio, capacidad de sacrificio, constancia, superación, que es un deporte bonito, que es un deporte atractivo y que nuestros deportistas son deportistas que merecen ese reconocimiento social y que merecen ser referentes para la sociedad por el sacrificio diario que empeñan encima de la piragua. Pues me enorgullece. Cuando escucho a los deportistas hablar de la Federación y hablar bien, me enorgullece porque era uno de los objetivos que tenía cuando decidimos en aquella sesión de gimnasio, en una concentración en Sevilla decidimos que me presentara a las selecciones y era el objetivo. El objetivo era que la Federación, los entrenadores, los deportistas, los clubes fuéramos todos a una y entendiésemos que vamos todos caminando de la mano. Y a día de hoy los deportistas lo entienden, saben el esfuerzo que se ha hecho por parte de la Federación, saben que no me los voy a dejar solos nunca a los deportistas, porque creo que, así lo dije cuando iba a entrar y así lo sigo manteniendo ahora, el eje y la base de la Federación son los deportistas, deportistas, entrenadores, clubes, comunidades autónomas y luego está la Federación Española. Y a día de hoy voy a seguir cuidando a los deportistas como el primer día y voy a seguir cuidándolos durante todo el tiempo que está aquí en la Federación. Gracias.